Mi nombre es Jessica Dibani Castillo Saucedo, me gané una computadora en el certamen de la carta a mi madre. Los invito a que sigan participando en el sorteo de la casa y en la O. 261 armas largas y cortas, además de 14.109 cartuchos de diferentes calibres, fueron destruidos por la Sedena en la Sexta Zona Militar, armamento que fue incautado en diversos hechos delictivos. El poseer un arma de fuego tiene como consecuencia un riesgo para las personas que nos rodean, ya que generalmente son utilizadas en homicidios, asaltos, secuestros, suicidios, entre otros, con lo cual aumenta la inseguridad en las ciudades. El día de hoy, la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó a la Sexta Zona Militar llevar a cabo la destrucción del siguiente armamento. 108 armas largas, 153 armas cortas, 14.109 cartuchos de diferentes calibres, 401 casquillos, 1.501 ojivas, 402 cargadores para diferentes calibres. Las armas destruidas fueron enterradas en una fosa dentro de las instalaciones del campo militar y cubierto con cemento, ya que el armamento no puede ser reutilizado por el ejército mexicano. Debemos aceptar, reconocer y actuar para reducir la magnitud de este cáncer social que afecta a la población en general, para lo cual se requiere de una solución definitiva. La educación en el seno familiar es la base fundamental en donde los niños aprenden los valores y principios de cómo deben de comportarse y toman como ejemplo la educación que reciben de sus padres. En las escuelas, se les inculcan los valores de ética, moral y justicia para conducirse con estricto apego a la ley y dentro de la convivencia humana. El ejército mexicano, una vez más, refleta su compromiso y apoyo con el pueblo de México, ya que somos una institución garante con bases firmes e ideales patrióticos. Es por eso que no vacilaremos en seguir combatiendo por esta noble causa, la seguridad de nuestro México. ¡Gracias!